Hola que tal gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video vlog Ustedes saben que cada cierto tiempo me gusta hacer este video conversando aquí con ustedes Comentarles cositas, lo que quizás se pueda venir más adelante, cómo va todo y todas esas cosas ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Yo, bien, o sea, han sido unas semanas un tanto pesas, por así decirlo, un poco densas Ando un poco más cansado de lo normal, pero bien Está todo bien, y bueno, hago este video más que nada porque tengo que contarles una noticia Una excelente noticia que va a afectar de buena manera, de muy buena manera al canal Y tiene que ver también con el título del video, que no sé cuál voy a colocar, pero va a ser algo como muy épico Bueno, si ustedes son ya habituales aquí en el canal, sabrán que mi internet siempre ha sido Malísimo, asqueroso, indecente, ¿vale? Me demoraba muchísimo en subir los videos, unas tres o cuatro horas Ni hablar de poder jugar online y ni pensar en hacer streams ¿Vale? Pero resulta que ha ocurrido un milagro y tengo fibra Al fin me instalaron fibra óptica en la casa Y es increíble, ¿vale? Es genial, ya la estuve probando La velocidad es simétrica Y no he tenido ningún problema Lo he estado probando en el PC Y en la consola Y la verdad es Velosísimo, la verdad nunca había Podido disfrutar de una velocidad de internet así Tan genial aquí en mi casa, en mi pieza, con mi computador ¿Vale? Y como les digo, esto va a beneficiar muchísimo al canal Porque lo conecté al Play Conecté el cable Y pues me bajé como cinco o seis juegos Que quiero empezar a grabar cuando tenga programado el subirlo ¿Vale? Y me demoré nada Me habré demorado diez, veinte minutos en bajar dos ¿Vale? Y en el PC también El otro día aproveché las ofertas de Steam Y compré el Forza Horizon 4 Saben que es un juego pesadísimo Y lo bajé en media hora ¿Vale? Y... Entonces Mi intención es empezar a hacer streams En algún momento ¿Vale? Pero vamos a ir con calma Les voy a explicar Cómo quiero empezar a hacer todas esas cosas ¿Vale? Primero Todavía estoy gestionando por así decirlo Estoy viendo cómo va a ser todo el tema del cableado Porque todavía lo tengo a media ¿Vale? Porque tengo que conectar la consola y el PC por cable No voy a usar el Wi-Fi Porque sabemos cómo funciona el Wi-Fi ¿Vale? Entonces necesito comprar un router Necesito comprar cables Necesito ordenar Ver cómo los voy a instalar y todo Entonces Por ahora simplemente desconecto y conecto El cable de red Dependiendo de cualquiera usar más ¿Vale? Entonces Se me va a hacer mucho más simple Porque podría hacer directos directamente Desde PlayStation 4 Ustedes saben que tienes opción de compartir las partidas Ya sea en YouTube O Twitch ¿Vale? Voy a partir en YouTube Porque es mi hogar Por así decirlo Es mi canal principal Pero no sé Quién sabe si en algún momento Decido migrar ese tema de los directos a Twitch Quién sabe ¿Vale? Pero primero vamos a empezar ahí en YouTube Lo bueno es que como les dije Puedo hacer los directos Al perder redundancia Directamente desde la consola No tengo que configurar mucho Lo que sí Va a ser Sin el Facecam Porque no tengo la webcam De la PlayStation 4 De hecho la estuve buscando Hace unas semanas Y no hay No hay forma de conseguirla Ni siquiera la primera versión Que era como el tubito Ni la se O sea, perdón Ni la primera versión Que era como un rectángulo Ni la segunda La más nueva Que es como un tubito No está ¿Vale? Lo busqué por todos lados Di vuelta a internet Y no está No logré encontrarlo ¿Vale? Entonces esos directos Que son hechos directamente Valga la redundancia de nuevo Desde la consola Van a ser solamente El juego Y mi voz ¿Vale? Como a la antigua usanza ¿Vale? Para que era Para dejar claro eso El tema de directos Que podría ser En cuanto a PC Tengo que informarme más Es un campo Totalmente nuevo para mí Tengo que ver Cómo configurar el OBS Configurar el tema Del bitrate Que voy a usar Para hacer los directos Cómo ver los comentarios En el mismo OBS Las alertas El tema de la imagen De entrada Para que Para ofrecerles Unos directos De calidad ¿Vale? Obviamente Estoy consciente Que los primeros directos Que voy a hacer Con las dos Tecnologías Por así decirlo Los primeros Van a ser súper como De baja No, no de baja calidad Pero de poco presupuesto Por darle una palabra Porque estoy recién Aprendiendo Cómo hacer directos Cómo desenvolverme En vivo Con la gente Y Va a pasar un tiempo Hasta que Ya me suelte Completamente Como Estoy en los videos Que ya Si recuerdan Cuando partí haciendo videos Estaba muy tieso Como robot Y ahora soy mucho más suelto Para expresar Tengo que volver a aprender Lo mismo en este caso Pero en directos ¿Vale? Y Como decía En tema de PC Tengo que aprender a configurar Tengo que ver Quizás No sé Usar Streamlabs Quizás Ver el tema de las Ver el tema de las alertas Cómo las voy a usar El tema de ir viendo los comentarios El tema de La pantalla de inicio La pantalla del final La música Que voy a usar Para que Se vea consistente ¿Vale? No que le dé Iniciar transmisión Y se vea así Nomás ¿Vale? Entonces quiero No sé Usar un marco Un marco como predeterminado Para mi Para mi facecam O ir variándolo Dependiendo de lo que Estemos jugando ¿Vale? Entonces eso Quiero tomarme un tiempo Para estudiarlo Probarlo Y para que tengan Consideración De que los primeros directos Que haga Van a ser Medios como Chantitas ¿Vale? Medio Ahí nomás ¿Vale? Porque voy a estar aprendiendo Y Bueno Lo ideal es aprender Sobre la marcha Para que El canal no No se detenga ¿Vale? De hecho justo ahora Que estoy grabando este video Estoy subiendo Uno de los videos De la semana Como les digo El fuerte Van a seguir siendo Los videos Y Los directos Van a ser Como algo secundario Me acabo de acordar Por ejemplo Vamos a estar jugando Por ejemplo Por decir algo Vamos a jugar Algún RPG Que sea Un poco largo Ustedes saben que Los RPG son largos Me gustaría Me gustaría que Las misiones principales O todo el tema De la historia principal Fuera en videos Y si hacemos cosas secundarias Hacerlos en directo ¿Qué les parece? ¿Vale? A mí me parece Una excelente idea Por ejemplo En algún momento Me gustaría subir Horizon Zero Dawn Ya va a salir El Orbiting West Me gustaría subir ese juego Y el tema de La historia principal Subirlo Íntegramente a YouTube Con videos Y abrir el mapeado Hacer las secundarias Coleccionar cosas En directo Para hacerlo De tranquis Conversar Para que Quien se quiera pasar Y todo eso A mí me parece Una idea excelente Porque así Sigo haciendo contenido Para el canal Y a la vez Estoy relajado Estoy jugando Estoy haciendo cosas extras Que quizás A no todo el mundo Le interese El tema secundario Pero A mí sí Porque me gusta Exprimir el juego Al máximo ¿Vale? Entonces eso También pensaba Estoy dándole vueltas A que En qué horario Y qué días Van a ser Sí o sí Yo creo que van a ser Finas de semana Quizás viernes en la noche O sábado ¿Vale? Sábado en la tarde O quizás en la noche Para que Les acomode A todas las personas ¿Vale? Porque Durante el día Todos hacemos cosas Y en las noches Ya estamos En nuestras casas Y más Más tranquilos Por así decir Pero todavía estoy evaluando El tema del horario También Por decir Una cosa Empezar a las 8 Y terminar No sé A las 10 Por decirles algo ¿Vale? Entonces estoy Evaluando Muchísimas Muchísimas Pero Para ir cerrando el video Para no hacerlo Tan tan largo Después que suba este video Porque lo voy a subir Apenas termine De grabar Lo voy a quitar un poquito Un poquito de música Por aquí Por allá Y todo eso Y voy a estar En directo Ahora mismo En un rato más En una media hora quizás Desde la consola Voy a estar Probando el tema De la transmisión Vamos a ver Si es que todo va bien Ojalá vaya todo bien Porque Como les dije La conexión La probé Y iba estable En todo momento Entonces Esperemos que todo vaya bien Como decía Voy a estar Ahora en directo Jugando Plantas vs Zombies Garden Warfare 2 Que hace rato Lo quiero volver a jugar El año pasado Vicié muchísimo Ese juego Y Quiero volver Y bueno Aprovecho de jugar Y probar La La conexión ahí Del stream Con ustedes Para Bueno Para quien se quiera pasar Quien quiera pasar Un ratito de Hoy día Domingo de la tarde En mi compañía Probablemente manqué No No Pero no se los niego Voy a manquéar yo creo Porque no juego Hace más de un año Pero bueno Mi idea es hacer Este directo De prueba Jugar Volver a ese juego Que me vicio muchísimo Y que me encanta Y nada Quería contarles Esa noticia Que Como les dije Va a ser un gran beneficio Para el canal Y para mi En general Así que nada Si se quieren pasar Por el stream Ya saben Por aquí en mi canal En un ratito más Vamos a estar Jugando Lo voy a tratar de publicar Por mis redes sociales También Acuérdense de seguirme Que están todos los enlaces Aquí abajo Y gracias por ver el video Gracias por estar Al otro lado de la pantalla Y Como siempre Seguir disfrutando A seguir Gozando de los videojuegos Y nos estamos viendo En un ratito más Aquí en el canal Hasta luego A todos Cuídense Adiós ¡Gracias por ver el videojuegos! ¡Gracias por ver el videojuegos!